Madre a risa, lai 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 lai, lai 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 Fue un poco madre a risa, lai 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 lai, lai 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 Un el oro a con el hielo en mirar, mirar manucina, mirar Mirar como vengo yo, un el oro a con los mineros, mirar Mirar, hay marmigina, mirar, mirar como vengo yo Traigo la camisa roja, lai 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 lai, lai 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 Traigo la camisa roja, lai 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 Mi compañero mira, mira Marucina, mira, mira como vengo yo. Mi compañero mira, mira Marucina, mira, mira como vengo yo. Mi compañero mira, mi compañero mira, mira como vengo yo. Mi compañero mira, mira como vengo yo. Mi compañero mira, mira Marucina, mira, mira como vengo yo. Mi compañero mira, mi compañero mira, mi compañero mira. Mi compañero mira, mi compañero mira, mira como vengo yo. Mi compañero mira, mi compañero mira, mi compañero mira. Mi compañero mira, mi compañero mira, mi compañero mira. Mi compañero mira, 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 mi compañero Gracias.